Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Forja de Acero Hemos acabado ya la misión de Escuadra de Acero Por lo tanto, ya tenemos permiso para meternos en la terma Será tan sencillo como poner barra, sentarse Y tiene que saltar el logro Así que venga, vestidos con armadura y todo, pa' dentro No, aquí hunde demasiado Voy a ponerme por aquí Sentarse Ahí está Turismo termal Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego